Usa contraataques cuando te enfrentas a varios enemigos para sacar ventaja en combate. Dicimos permiso de aquí, del informador de la casa de asesinos para poder venir al barrio rico de Damasco, que es toda esta zona de aquí. Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer todas las misiones obligatorias de la zona, como esta. Por ejemplo, vamos a empezar, a ver si no es de coleccionables porque se me suelen dar bastante más. Vamos a ver qué tal. Como dato puntual, decir que en el capítulo 2 cuando nos ocupamos de Tamir, Uno de los figoneos hablaba de Abudnogut, ¿vale? De este rey mercader. A ver, ahí. De este rey mercader. ¿Vale? O sea, igual que en su momento, pues, creo que no comenté nada al respecto. Pero bueno, o sea que ya nos van dando pistas sobre los otros enemigos y tal, ¿vale? O sea que bueno, vamos a continuar. El pajarito como truena. Flojito, flojito, que no sea muy pesado, por favor. Vale, por aquí. Vale, vale, tranquilo que yo me voy. Ya estamos, ya estamos llegando. Unas monedas, solo pido unas monedas. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. Por favor, ¿puedes darme algo? Tiene un informador, está por aquí. Gracias. Aquí es el informador. Bueno, vamos a ver si hay suerte. ¿Has tenido alguna noticia de Hada? ¿No? Lástima. Pero seguro que volverás a verla algún día. He oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud. Quizás pueda ayudarte. Pero tengo mi propia misión. Debo eliminar a cuatro objetivos antes de las doce. Podríamos cooperar, como en los viejos tiempos. Dos tú y dos yo. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. Muy bien, pues vamos a empezar. Queremos más cerca a este que está aquí, así que vamos rapidito. Tenemos tiempo. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Parece una tragedia. Yo os digo que es un honor morir. No hay mejores precios en ninguna parte. Mi familia es enferma y hambrienta. Podría estar mejor. ¿No te dan? Podría matarte, pues. ¿Qué le da tan? Esto no es, es esto. Vamos en busca del otro. Está un poquito más lejos. ¿Es lo que va a acabar nunca? Acercaos todos. Tengo muchas cosas en venta. Cuidado, amigos. Tengo cualquier cosa en la vida. ¡Saitán está en todas partes! Vigila, espera, y siempre los químicos. ¡Va a mí me enferma y hambrientos! ¿Puedo estarme un asmoleño con tanto risco? ¡A ver! ¿Quién de ellos es? Este, vale. ¿No pasa si tenemos un guardia al lado? No, por favor. No te vayas. Unas monedas, por favor. Vamos rápido al informador. A ver, que se acaba el tiempo. Ha sido grandioso. Como en Aleph, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea contigo, amigo. Muy bien. Pues nada, primera misión conseguida. Mapa que detalle las posiciones de los guardias del rey mercader. Vale, pues objetivo cumplido. Vamos al siguiente, que es este hurto que está aquí. Necesito tu agonismo. Si evitando tomas agua, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. Debemos evitarlo. Agostar sus planes. ¡Oh, qué bruto! Estos tíos te lo ataban, maldito sea. Venga, fuera. Estos dos son los que hay que escuchar. Si me pudiera esconder en algún lugar. A ver en qué dirección va el objetivo. Esperemos que no venga hacia abajo. No, va hacia arriba. Fuera de mi vista. Señor. ¿Puede que necesitarás la verdad? Aquí no lo creo. Por Dios. Casi es en la mar. Bueno, ahora que sí, monito. Bueno, chicos. Vamos a ver si hay suerte ahora. ahí va, ahí va, ahí va. vamos vamos bien vale carta que indica que el rey mercader celebra grandes fiestas en su palacio otro objetivo cumplido vamos ahora por este interrogatorio tranquilos tranquilos que no hemos hecho nada malo todavía a su suerte un poquito por qué correrá de esa manera oye al menos familia que salvó a nuestra ciudad de una destrucción segura gasta su propio dinero para alimentarnos y vestirnos su suerte es prácticamente parecido al traidor que encontramos en vacía todo lo que tenemos se lo debemos a él el rey mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres debemos esforzarnos por ser como él bueno pues vamos a pegarle vamos a darle una pequeñita gran paliza la pregunta es cómo porque estoy viendo que me van a venir unos cuantos guardias aquí porque hay un estandarte ahí que no voy a intentar no coger no bueno ahora tendré que volver a hacer el urso bueno ahora nos vemos chicos vale se ha cogido el estandarte que está ahí ya lo mandaré en su momento cuando toque el capítulo así que hasta ahora chicos pues ya estamos aquí hemos eliminado a los dos guardias que no detectaron antes y ya saben que aquí había un estandarte así que vamos a ver si cogemos el hurto desde aquí no hay nadie más generoso que aburrido cada semana abre sus puertas al pueblo de damasco para que alivien sus pesados no va a ser muy difícil maldito sea tengo que repartir leña primero es imposible vencerme que dios sea que dios sea que dios sea toma no hay que esperar a que el hurto se reinicie que salvó a nuestra ciudad de una destrucción segura gasta su propio dinero para arreglarnos y vestirnos y que los guardias no estén arriba sus hombres atienden los fuegos en los que nos calentamos su amabilidad no tiene límite todo lo que tenemos se lo debemos a él el rey mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres debemos esforzarnos por ser como él que su 자연osos el rey energichal que su BECEY ¿En serio? Demuestran, ¿verdad? Unas piñas por aquí ¡Au! ¡No me de! ¡Habla! No es miedo, sino odio Se aborrece tanto a sí mismo como a la gente a la que finge servir Y se encierra en sus aposentos personales por vergüenza No puede esconderse siempre No En sus fiestas sale Pronuncia discursos Se asoma para contemplar a la gente Lo hace para no sentirse solo Pero es inútil ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás Ahora déjame ir ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeé? No diré una palabra No No lo harás Vale, pues bueno Ya después de tantas intromisiones Hemos averiguado que el rey mercader saldrá para hablar con su invitado durante una fiesta Vale, ya la tenemos Y el siguiente es otro informador más Que este sí me vuelo que va a ser Sí me vuelo yo que vaya a ser Para Conseguir los estandartes de la zona Vamos a ver Espero equivocarme Y ahora se pone a guardar Bueno, ya saben que tenemos uno de los estandartes de esta zona A ver, espérate Aquí está el informador Está A otro lado Un tipo vestido de blanco, por favor La paz sea contigo Quieres información de la ciudad, supongo Ahora no tengo tiempo Debo encontrar los estandartes que han robado de nuestro escondido en el barrio de Damasco Pero hace calor Y mis piernas están cansadas Tal vez tú podrías ayudarme Regresa con los estandartes y yo te ayudaré Ahí Bueno Claro Justo ¿Quién lo dice tú? ¿Me da el que estaba detrás? ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? ¿Qué dicen en la mar? No deberías estar aquí. ¡Márchate! ¿Alguien me puede explicar por qué hace eso? ¿Para dónde demonios vas Altair? ¡Súbete aquí ya! ¡Marradita sea! Yo quizás creo que el último. Bueno, vamos rápido hacia el informador. Lo hemos conseguido hacer a los primeros. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias. El Rafik se alegrará de ver los estandartes. Espero que esta información te ayude. Fui invitado a una de las fiestas de Abul y vi una fuente en mitad del palacio del rey Mercader a la que un hombre podría subirse. Usa la información con sabiduría. Ahora, perdóname, debo irme. Hay una fuente en mitad del patio central que puede ser escalada. ¿Vale? Mejor información. Vamos a por dos ficones más que quedan. Ahí. Es que no tienes vergüenza. Tenían de dar la lata. Venga. Si pasamos por aquí, armamos el estándar. No. A ver, por aquí entonces. ¿De qué huye ese idioma? A ver, arriba el Tahir. ¿Vamos? Eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, pues vamos a correr y ya buscaré el lugar. Normal, así no te aburres tanto. Ahora Altair baja, porque a ti el agua no te cae bien Con tanta gente, con tanta gente, se podría sacar el noro del picado de la isla? que es el que te permite eliminar a varios enemigos en un mismo enfrentamiento si conseguimos escapar rápido de aquí voy a darte caza hay quien le ve que ha perdido nada si, si, dejen de buscarme eso es el hurto, digo el piconeo ni de donde lo puedo escuchar desde ahi hay un problema, necesito consejo que pasa? esta mañana colgué las lámparas para la fiesta y cual es el problema? se... se me olvidó quitar el antamio donde lo olvidaste? fuera de los aposentos del rey mercader, encima del balcón y si se cae? podría herirle ya es demasiado tarde quizá nadie se de cuenta mañana lo arreglarás hay un pasaje que lleva a los aposentos del rey mercader y desde aqui vamos al ultimo fisgoneo no tengo porqué no tengo porqué si, dejen de buscarme la fuerza no tengo porqué no tengo porqué si, dejen de buscarme este es el pingoneo es el rey oposentos del rey y donde esta el banco si, dejen de buscarme el rey oposentos del rey que quiere barrenos de la paz de la tierra debemos resistir debemos de matarles Allí. La esperanza los seduzca, puesto que pronto sabrán. Nunca hemos destruido una ciudad cuyo fin no estuviera decidido. ¿Qué se supone que significa? No importa. Sigue con tus asuntos. Como quieras. Vale. El rey Mirkaer prepara una gran fiesta. Ya tenemos todo lo necesario para ir a por el enemigo, así que ahora vamos a dar ya por terminado este capítulo, chicos. Vámonos ya a la casa de los asesinos del barrio pobre de Ake, de Damasco. Por favor, déjenme pasar. Tengo prisa. A ver si no me dan la lata la guardia. ¡Abajo! 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 ¡Ya estamos! Creo que incluso ya hemos pasado de barrio. Sí, ya hemos pasado de barrio. Y aquí estamos, chicos. Bueno, vamos a dar por terminado este capítulo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Like, suscribiros. Ya en el próximo capítulo. Por cierto, digo que vamos a hacer lo que repercuta a los estandartes, que tenemos cogido uno. Y en los templarios, ¿vale? O sea que... Vamos al siguiente. Like. Suscribiros, chicos. Y hasta la próxima. Un тоimo. . . . .